Hola, sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Claudio Ruiz. Yo soy el director de la ONG Derechos Digitales, que es una organización chilena no gubernamental, sin fin de lucro, que tiene como misión la defensa, la promoción y el desarrollo de los derechos humanos en internet. Quiero agradecer la invitación para poder estar hoy día con ustedes y conversar respecto de la neutralidad de la red, que es un tema que, como intentaré explicar, tiene muchas implicancias y tiene muchas aristas que se conectan de alguna forma con el tipo de trabajo que hemos hecho en derechos digitales, que orgullosamente dirijo, y que tienen que ver básicamente con fórmulas legales o con principios que de alguna manera afectan el ejercicio de derechos fundamentales en internet. De alguna forma lo que voy a intentar explicar o lo que voy a intentar conversar con ustedes a lo largo de estos minutos va a ser tratar de entender en qué consiste esta idea de neutralidad de la red y de qué manera una regulación contraria a la neutralidad de la red o si no contraria débil respecto de la neutralidad de la red puede tener efectos perniciosos y muy graves para el ejercicio de derechos y garantías constitucionales en internet. Una de las primeras problemáticas que tiene conversar respecto de la neutralidad de la red, digo, tiene que ver con su dificultad para definir. Es muy difícil poder definir en qué consiste esta idea de neutralidad de la red. Y es difícil de definir no solamente porque existen muchos problemas vinculados con su carácter técnico, sino que las principales dificultades de este concepto de neutralidad de la red están dadas porque la neutralidad de la red significa cosas diferentes para los actores que están involucrados. Neutralidad de la red significa una cosa para los activistas, significa otra cosa para los ISP y significan cosas diferentes también para los prestadores de contenido. Y esa es una primera dificultad como ustedes pueden imaginarse. Pero si quisiéramos definir de manera más o menos general o de una forma en que pudiésemos agrupar buena parte de los esfuerzos o de los actores que han puesto esfuerzos en establecer un marco de acción respecto a esta idea de neutralidad, es que esta idea de neutralidad tiene que ver con que el tráfico, de alguna forma, el tráfico que circula a través de internet debe ser tratado de la misma forma, sin importar su origen ni su destino. Es lo que se denomina en términos regulatorios principio de principio end-to-end, o un principio en el cual el intermediario que está entre medio de las dos comunicaciones, uno de los dos puntos de conexión, no debería tener mucha implicancia respecto de la forma en la cual los paquetes de información fluyen de un lugar al otro. Visto o entendido de esta forma, el principio de neutralidad en la red está estrechamente vinculado con la idea de no discriminación respecto del contenido. Hay una relación estrecha entre tener un sistema que de alguna forma establezca una red neutral con una red que no discrimina respecto del contenido que circula a través de internet. Para efectos de graficar cómo es esta idea o la importancia de la idea de neutralidad, probablemente el mejor ejemplo tiene que ver con la red eléctrica, a la red sobre la cual nosotros conectamos nuestros implementos electrónicos, cargamos nuestros celulares, nuestros computadores, conectamos las lámparas, el refrigerador, etc. Desde el punto de vista de arquitectura de la red eléctrica, uno podría ilustrarla con que la arquitectura de esta red eléctrica es una arquitectura completamente neutral, en el sentido en el que, en términos generales, la construcción de esta red no discrimina respecto de si es que en ese enchufe que se encuentra en la pared, enchufamos o conectamos un computador para poder ser cargado, un celular para poder ser cargado, un tablet, una lámpara, un refrigerador, un televisor, digamos un DVD o lo que sea, dado que por arquitectura, por construcción, está hecho para efectos de que nosotros podamos conectar, en general, cualquier tipo de implemento eléctrico a ella. No importa lo que enchufemos a esta toma de electricidad, porque va a funcionar de la misma forma si se tratara de algún otro tipo, digamos, de implemento eléctrico. Entonces, la forma en la cual se ha dado el carácter neutral de esta red eléctrica, como ejemplo, les decía recién, ha permitido la innovación de este pequeño mercado y ha permitido también ampliar el mercado, digamos, de implementos tecnológicos que, de alguna forma, se benefician con este carácter neutro de las tomas de red eléctrica. Para efectos de ilustrar también la importancia de la neutralidad de la red, creo que es importante también hablar respecto de ejemplos que permiten ilustrar de qué forma se configura aquellas cosas que van en contra de la neutralidad de la red, para efectos de poder resolver este problema de la definición que les comentaba en un principio. Y hay al menos, diría yo, tres formas o tres ejemplos que son más o menos recurrentes, que nos permiten ilustrar prácticas contrarias a la neutralidad de la red. En primer lugar, es probablemente el ejemplo más clásico, que es el bloqueo de ciertos contenidos o el bloqueo de ciertos puertos en nuestras conexiones a Internet. Usualmente nuestros, y lamentablemente, nuestros prestadores de servicios a Internet suelen realizar este tipo de actividad, es decir, bloqueo de contenidos o bloqueo de puertos, que permiten o que impiden, de alguna forma, poder gozar de una conexión a Internet de acuerdo a lo que nosotros hemos contratado, que se conecta con la tercera idea que les voy a comentar en un par de minutos más. Así, por ejemplo, muchas veces las compañías de telecomunicaciones bloquean el puerto 21, por ejemplo, por razones de seguridad, lo que impide que podamos enviar ciertos correos electrónicos desde cuentas que no sean las cuentas autorizadas por el prestador de servicios a Internet. O, lo ejemplo más grave, es que a través de ciertas prácticas, ¿no? Y de ciertos, bajo ciertos, digamos, supuestos, ¿no? Muchas veces los prestadores de servicios a Internet, si bien sean ellos mismos, o sean terceros facilitados a través de sus propias prácticas, bloquean ciertos contenidos y que impiden poder ser visualizados por sus usuarios. Hay varios ejemplos respecto de esto, vinculados esencialmente a la lucha contra la piratería. Hay un buen grupo de prestadores de servicios a Internet, por ejemplo, en Inglaterra, que impiden a sus usuarios o a sus clientes poder visitar la página de Pirate Bay al considerarla, digamos, un sitio ilícito para la ley en Británica. Un segundo ejemplo contrario a la neutralidad, un segundo ejemplo que nos permite ilustrar prácticas contrarias a la neutralidad de la red. Es la priorización de contenido. Este es como probablemente un ejemplo que cae de cajón, si es que nosotros utilizamos la definición que les propuse en un principio de la neutralidad de la red. Esta idea de no discriminación. La priorización de contenido está estrechamente vinculada con algo que les voy a comentar en un par de minutos más, que es el origen de esta discusión respecto de la neutralidad de la red. En términos tales de la configuración de un mercado muy particular, digamos, es que los prestadores de servicio a Internet también se transforman en prestadores de contenido. Y en ese sentido, los prestadores de servicio a Internet se encuentran tentados muchas veces a ofrecer mejores condiciones de acceso y de velocidad a aquellos contenidos que les pertenecen en detrimento de los contenidos de la competencia. Así, por ejemplo, un ISP, digamos, verdaderamente ejemplar, podría ofrecer mejores velocidades para la visualización de videos de YouTube, como un servicio premium, digamos, para sus propios usuarios, sus propios clientes, a diferencia de lo que podría ser el prestador de servicios de Internet de la competencia, por ejemplo. Un tercer ejemplo contrario a la neutralidad de la red, o que nosotros podríamos denominar también como un ejemplo contrario a la neutralidad de la red, es aquel vinculado a la transparencia, a la transparencia entendida entre la existencia de información adecuada y relevante entre el prestador de servicios de Internet por una parte y el cliente por la otra. Muchas veces sucede que contratamos conexiones a Internet, sea en casa, sea en empresa, sea en móvil, en que las empresas se comprometen a ofrecernos determinada cantidad de megas, por ejemplo, de velocidad, y por razones de prioridad de servicio, o algunas otras. El prestador de servicios de Internet no cumple con esas condiciones, ¿no? Entonces es un problema vinculado con la transparencia, de alguna forma, entre los servicios que se prometen, digamos, a los que uno contrata como cliente, y a aquellos que son efectivamente obresivos. Y una segunda, una segunda, digamos, conexión con este tercer ejemplo, digamos, de prácticas contrarias a la neutralidad, son aquellas vinculadas con la latencia, ¿no? Aquellas vinculadas con la utilización de Internet para efectos de poder jugar en línea, o algún otro tipo de actividades que requieren, no solamente velocidad, sino que también latencia en las conexiones de Internet. Muchas veces, de manera artificial, los prestadores de servicios de Internet establecen condiciones, digamos, de velocidad y latencia que son menores a las ofrecidas en los planes de manera efectiva. Y otro tema importante, creo yo, para efectos de poder enmarcar la discusión respecto de la neutralidad de la red, es que muchas veces la neutralidad de la red está explicada, o más bien se discute, desde la óptica, digamos, de ser un problema de competencia, ¿no? Un problema de libre competencia en general, ¿no? Y de hecho, esta idea de enmarcar la discusión respecto de la neutralidad de la red desde la óptica de la competencia, es correcta en el sentido de que muchas veces los casos judiciales, o los casos judiciales más recurrentes respecto a la neutralidad, precisamente están vinculados estrechamente a problemas de competencia en el mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Donde prestadores de servicios de Internet bloquean ciertos puertos, bloquean ciertos servicios para efectos de inhibir la competencia de otros actores. Pero la verdad, las cosas que, una de las ideas que yo quiero poner sobre la mesa en esta conversación, tiene que ver con que la neutralidad de la red no es solamente un problema de competencia, es un problema de competencia, por cierto, pero fundamentalmente es un problema de derechos, ¿no? Es un problema de arquitectura legal de Internet que afecta de manera directa no solamente la competencia, sino que fundamentalmente afecta el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, ¿no? en el entendido de que Internet es una plataforma que permite no solamente poder intercambiar información, sino que también ejercer estos derechos. Entonces, cuando no existe un principio de neutralidad robusto, al menos, es muy difícil poder, digamos, establecer garantías, digamos, propiamente tales para el ejercicio de derechos fundamentales. Parte importante del punto de partida de la discusión o de la importancia de la discusión respecto de la neutralidad de la red está dada por la conformación de mercado, ¿no? Yo les decía hace un rato atrás que muchas veces se enmarca la discusión de la neutralidad de la red en un problema meramente de competencia. Y claro, lo que sucede es que muchas veces, y particularmente en los últimos, hace unos 10, 15 años atrás, había un proceso de integración de mercado entre prestadores de servicio de Internet por una parte y prestadores de contenido por la otra. Lo que supone, en definitiva, que hoy día los prestadores de servicio de Internet no solamente prestan servicios de conectividad, sino que también son productoras de contenido, ¿no? Son generadores de contenido. Y por tanto, de alguna forma, existe la posibilidad, ¿no? Y muchas veces los prestadores de servicio lo vislumbran, incluso como un modelo de negocio, de poder ofrecer mejores condiciones de acceso y mejores condiciones, digamos, de conectividad para ciertos contenidos que les pertenecen en detrimento de los contenidos de la competencia. Entonces, la integración vertical entre prestadores de servicio de Internet por una parte y prestadores de contenido, es probablemente el puntapié inicial o el punto de partida de la discusión respecto de la importancia de tener un mecanismo, sea legal, sea, digamos, de otro tipo, que asegure a los ciudadanos, digamos, tener un modelo fuerte de neutralidad de la red. La discusión respecto de la neutralidad también muchas veces se intenta ilustrar respecto de una gran discusión o una gran lucha entre, por un lado, los prestadores de servicio de Internet, o ISP, y otro tipo de empresas, ¿no? Vinculadas básicamente con los prestadores de contenido, con Google, entre otros, ¿no? Y esto ha supuesto enmarcar la discusión de alguna forma entre, de una forma más bien simplista, diría yo, entre aquellos que no quieren ningún tipo de regulación, ¿no? Y aquellos que determinan que es importante, ¿no? Establecer un modelo, digamos, de regulación de la Internet donde se establezca de manera clara y legal, digamos, la importancia de los prestadores de servicio Internet, digo, de respetar este principio de neutralidad de la red. Pero creo yo que uno de los principales desafíos que tiene el regulador, y no solamente respecto a estos temas, sino que en general respecto a temas vinculados con derechos, perdón, con tecnología, es que la necesidad de regular, por ejemplo, la neutralidad de la red, se ve afectada muchas veces por la lentitud, ¿no? O por la velocidad que tienen los procesos regulatorios, a diferencia de lo que sucede con la velocidad de las prácticas, ¿no? Entonces muchas veces la lentitud en la implementación de ciertas respuestas legales problematiza más que resuelve problemas vinculados, digamos, con las nuevas tecnologías. Y hay un montón de ejemplos respecto a esto, pero sin ir más lejos, en el caso chileno, por ejemplo, uno podría hacer como una conexión. Entre la Digital Millennium Copyright Act, que trata del año 1998 en Estados Unidos, la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que hace efectiva, ¿no? De alguna forma, muchas de las normas que están en la DMCA americana al modelo chileno luego de la firma de la TLC en el año 2004, y la vigencia de la Ley 20.435, que es una de las leyes que hace efectiva la implementación de este tratado, que trata del año 2010. Entonces hay procesos como este, que tardan, digamos, más de 10 años, 12 años en este caso, en ser implementados a nivel normativo local. Entonces lo pongo como un ejemplo mediante el cual permite ilustrar, digamos, la velocidad a la que avanza el cambio normativo versus la velocidad a la que avanza, digamos, el cambio en la técnica o en la tecnología. Y los problemas que desde el punto de vista de la implementación normativa ha enfrentado la neutralidad de la red o los esfuerzos que ha habido para efectos de poder establecer legalmente, al menos, el principio de neutralidad de la red, es que son varios, digamos, tienen distintos orígenes, pero uno podría resumirlos básicamente en el desconocimiento del legislador, muchas veces, de asuntos técnicos y que requieren de la asistencia de grupos, digamos, avanzados, que permiten, digamos, desde las universidades, desde grupos, digamos, técnicos de trabajo, entre otros, que permitan ilustrar también cuáles son las problemáticas de fondo que están en discusión y que esto no es solamente una cuestión, digamos, meramente discursiva, sino que también tiene efectos muy importantes desde el punto de vista de la técnica. La lentitud de la implementación es otro de los problemas, como les hacía mención hace dos segundos atrás, que enfrenta esta idea de neutralidad. Y yo diría, además, un tercer problema que tiene que ver con la falta de participación ciudadana muchas veces, o el establecimiento de mecanismos, y estoy hablando básicamente de la región, la falta de mecanismos legales que favorezcan la participación ciudadana en la toma de decisiones como esta, y la necesidad de tener una regulación que de alguna forma responda también a estas prácticas y que responda a estos requerimientos que vienen desde la sociedad civil y que muchas veces no existen mecanismos legales para efectos de poder conectar esos requerimientos con el ejercicio legislativo. Entonces, la neutralidad de la red o la neutralidad de Internet como una apuesta legislativa o como una apuesta normativa, de alguna forma pretende salvaguardar el principio original del diseño de Internet como una idea neutral o como una idea en la cual no existe priorización entre, digamos, paquetes, entre el origen del paquete y la recepción de un paquete final. Ahora, cuando un legislador, cuando el legislador enfrenta este desafío de regular la neutralidad de la red, y de hecho en casos como Chile, digamos, decide hacerlo, básicamente el legislador también reconoce, al reconocer normativamente la neutralidad de la red, también está haciendo una decisión política respecto del rol de Internet en la sociedad. Muchas veces las dificultades que nos encontramos con legisladores que intentan hacer frente a las problemáticas vinculadas con la nueva tecnología, no es solamente el desconocimiento, sino que tienen que ver también con la falta, digamos, de conexión respecto del rol que tiene también Internet no solamente como, digamos, un elemento de información o un elemento de acceso, sino que también con su dimensión de plataforma para el ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, vinculado con esta idea, uno podría decir que hay al menos tres, digamos, razones por las cuales importa mucho tener un mecanismo legal que sea exigible a los prestadores de servicio Internet y a los prestadores de contenido respecto de la importancia de la neutralidad de la red como principio. Yo diría en primer lugar porque de este principio se decante, ¡Gracias! Gracias.